Música Hoy es martes 22 de febrero del año 2022 ¿Con quién vives tú? Con mi marido y mi hija ¿O sea que no es hija de él? Sí, con nuestra hija ¿Qué es estar dispuesta a cambiar hoy? Muchas cosas Dejar de ser ¿Cómo le puede indicar? Cuando uno no tiene sueños, no tiene metas Desmotivada de la vida Así es Porque me encuentro en cero Me encuentro como bloqueada La vida Sin metas Sin metas, sin sueños Y eso me pone muy deprimida ¿Cómo bloqueada? Ya no quiero estar deprimida Ya no quiero estar solo enojada Ah, eso sí me lo dijo de tercero Enojada Entonces depresión Enojos Oiga, César César es un santo A César hay que canonizarlo Depresiva Enojona Sin metas Es que ahí también Es que ahí también viene El problema O sea Esto En uno Toda mi Mi depresión Y todo lo que me siento Porque yo O sea Hablándole De mi relación Yo soy muy O sea Siento que soy muy Dependiente De él No solamente económica Sino emocional Pero Él En cambio Es un hombre Que le gusta trabajar mucho Y estar Este Afuera No, no, no Es lo contrario a mí Ya Y eso también Me deprime mucho O sea Soy muy depresiva Por todo lloro Y eso no me gusta Quiero ser este Quisiera ser feliz Conmigo misma Para poder Poderle dar Esa felicidad a mi hija Y que ella aprenda Que una mujer Puede estar sola O acompañada Yo lloro Y ella Ella llora Atrás mío Pero vaya pidiendo Cita desde ya Para ella Para cuando esté Un poquito más grande A ver cómo la podemos atender Pida cita desde ya No Postergo todo Postergo todo Postergo todo Quiero hacer algo Y le doy largas Para después Para después Y solamente estoy aquí Encerrada en mi casa O sea Si salgo Pero A una reunión Pero de ahí No 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 Para hacer algo Por mí No Y no es porque No quiera Es algo que Es como una barrera Que yo misma Me he puesto Y no desde Tengo 10 años De relación Con mi marido Sino Por Desde antes Desde pequeña Mi mamá Me conversa De que yo Cuando estaba En tercer grado De escuela Yo era una niña Buena alumna Una niña linda Que me sonreía Todo Pero que algo Algo me pasó Que me bloqueé Y desde ahí Estoy así Empecé a bajar las notas Empecé a hacer uraña O sea Enojona Y hasta el día de hoy Y yo solamente Me veo subiendo Unas escaleras En la casa De mi abuelita Pero no veo Que me pasó Listo Que más vas a cambiar hoy Aproveche de una vez Para que disfrute Esos 57 años De vida Que le faltan 57 años Eso le falta O sea O cambia ahora Porque si esperas 57 años Para cambiar Ya para qué Para los gusanos Ya no Claro Entonces tiene que cambiar Ahora para que disfrute Esos 57 A que le toque Conocer a los nietos Jugar con los nietos Y hablar al parque En Pueblo del Columpio Y hablarle A conocer el malecón Mostrarle el barco pirata En el malecón Si conoce Ecuador Quiero cambiar Quiero cambiar este La perspectiva que tengo De mi O sea Como yo Yo me 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 autoanalizo Porque yo Cada vez que yo Me veo al espejo O pienso en mí Debería ser lo más importante Y no es así Yo siempre me Me castigo No sé si me castigo O O me trato mal Porque Me digo que soy fea Tengo la La autoestima Por el piso Pienso que no No soy inteligente Pienso que soy vaga Dejada Y pienso que Hay unos pisos Que no Vine a este mundo Por gusto Muchas veces He deseado Amolirme Porque Siento que Aquí no estoy Haciendo nada Y que lo único Que me detiene Es mi hija Ahora Antes pensaba Que no tenía Ningún sentido En realidad No le veo sentido A mi vida Ya Y las personas Que están a mi alrededor No sé si Deban de ayudarme Pero Las veo que No les importa Es que cada uno Tiene sus problemas Cada uno tiene su COVID Van a estar pendientes De otras Sabiendo que También es grande También es adulta También piensa Claro Jesús dijo Cada uno Debe cargar Su propia cruz Y Este Quiero cambiar También De Quejarme Por todo Me quejo Por todo Que si La sabana Se extendió Que si Mi hija Botó la leche O sea Todo me Me causa Mal genio La que está De mala leche Es la mamá Así dicen Los argentinos Los argentinos Dicen que la mamá De Victoria Está de mala leche La verdad La verdad que si Porque todo Todo me molesta Todo me fastidia Todo me apesta Y al rato Me arrepiento Y me pongo a llorar Y eso Quiero cambiar Y Tenía muchas cosas Y ya me olvidé Ay que problema Y que se vuelva a acordar La ventaja De las cosas Cuando uno Lo olvidan Es que se puede Volver a acordar En cambio Cuando uno Se acuerda El problema Es que se le pueden Olvidar Yo sé que tengo Treinta y tres años Pero yo quiero Quiero salir adelante Tiene treinta y tres Un momentico Que me pareció Escuchar que usted Dijo que tenía Treinta y tres años Donde los tiene Si ya se los gastó Ya los vivió Usted tiene Cincuenta y siete Que es lo que le falta Lo que ya vivió Lo que ya gastó Lo que ya lloró Ya lo lloró Usted tiene cincuenta y siete Lo que me falta Y yo creo que Tengo todavía El tiempo De poder Salir adelante Y trabajar Quiero trabajar Por mí misma Quiero O sea Ser independiente Quiero tener Mi dinero Y estudiar O sea Hacer algo por mí Y no solamente Para que los demás Vean Y se callen la boca Porque todo el mundo Me dice Que Lo que ya le dije Que yo siento También por mí Sino que Quiero hacerlo Por mí Y por mi hija Quiero ser un ejemplo Para mi hija Que mi hija vea Que soy una mujer fuerte Independiente Que hasta ahora No lo he sido Ah pero le faltan Cincuenta y siete Será que el cincuenta y siete No lo logra Ojalá Espero que sí Y Que cuando esté muriendo Los nietos que están ahí Y la hija Todos aplaudiendo Diciendo Lo logró Lo logró Se demoró Pero lo logró Tengo un sueño Tengo un sueño Un sueño Bueno Ese sí es un sueño Yo dije que no tenía sueño Pero Tengo un sueño Que es por Volver a ver a mi mamá Mi mamá está en Estados Unidos Y ya tiene cinco años Y Y Y Y Y Y Y Me Me Metió los papeles Para irme como residente Pero todavía no salen Y Quiero irme Quiero estar allá Y Y Yo sé que me va a ir bien Allá ¿En qué parte de Estados Unidos? En New Jersey San New Jersey No me acuerdo mucho La calle donde ella vive Ah, no importa Pero eso está lleno de latinos Eso está lleno de peruanos De colombianos Sí Ecuatorianos Justamente mi mamá Es la que me 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 recomendó a usted Ella lo mira mucho Bueno ¿Quién se ha muerto Que te haya querido? Mi papá Mi papá Tiene siete años fallecido ¿Quién? Te siento Como que él está conmigo ¿Quién más murió? Mi abuelito Este Materno Que yo sentía Que me querían mucho también ¿Cómo se llama? Teodoro Eras ¿Cómo? Teodoro Eras Con Teodoro basta El Eras Yo no lo voy a poner Teodoro ¿Sabes qué? Yo siento Que A veces pienso Que me estoy volviendo loca Porque Veo Sombras Estoy por ejemplo Haciendo algo En la cocina Y veo que pasan sombras Y no sé Qué es También tengo Me han salido Unas ronchas En mi cuerpo Que me pican mucho Y no me dejan dormir Más Por la noche ¿Ronchas en mi cuerpo? No sé si sea El colon O el hígado Porque A veces me duele mucho La parte baja De la espalda Y no sé Qué Qué puedo hacer ¿Lo quitamos? ¿Disculpe? ¿Quitamos ese dolor? Sí Porque tengo Mucho dolor Ay Y tengo mucho dolor De articulaciones Asumo yo Que porque Tengo mala circulación Y se me hinchan Las manos Y los pies No usted Dentro de 57 años A ese paso Se van a morir Sí Lo que pasa Es que yo fumo Tengo Mi Mi Lamentablemente Mi forma de huir De mis problemas Es fumando Y en serio Que huye En serio Que el humo Del cigarrillo Se lleva a sus problemas No Pero Me distrae O No creo Que me distraiga Porque igual Cuando estoy fumando Es como que Más recuerdo Eso Y Y además Quiero quitar ese vicio El del cigarrillo El alcohol Quiero quitar También alcohol Pero no tomo Pero no tomo mucho O sea Mi pareja toma bastante Entonces Cuando salimos Tomamos Pero Más el cigarrillo Pero igual Oiga ¿Qué ejemplo Me le están dando Ustedes dos a la niña? Así es Así es Pues a corregir Eso de una vez Porque yo la llevo Conmigo Porque no tengo Con quien dejarla No pues Era mejor Que la dejaran sola Que no ir a ver Ese ejemplo Así es No Tengo mala relación Con mis suegros Ahora No creo que Ni siquiera Me quieren No pues Que la van a querer Enojona Tristona Dándole mal ejemplo A la hija Perezosa Todo lo que usted me dijo Es que yo no lo estoy inventando Eso me lo dijo usted Que lo he grabado Y entonces Quiere que la quieran Si usted no se quiere A sí misma No, no vamos Claro Porque no se quiere A mi marido Me quiere Primero que se quiera A usted misma Y después miramos Que la quieran Los suegros ¿Cómo llaman los suegros? Julia y César Julia y César Siempre ando Siempre ando Es que siempre ando Con Con Como con pesadez Y yo digo Que eso es vagancia Pero a veces Mi cuerpo no puede O sea Me quiero levantar Y no Y tengo un cansancio Extremo Es como que si tuviera Algo encima mío Y me molesta Me molesta estar así Porque yo quiero Yo digo Mañana me voy a levantar Con todo Mañana Mañana Y porque más bien No me levanta hoy No es que va dejando Todo para mañana Posterga Sí, por eso le digo Yo postergo todo Yo digo Mañana voy a empezar A hacer dieta Mañana voy a dejar De tomar esto Mañana voy a dejar De esto Pues mañana O sea que hasta ahora Se está cumpliendo Su palabra Mañana Lo que pasa es que Mañana nunca llega Listo Vamos a cambiar eso Porque usted está Decidida hoy a cambiar Listo ¿Qué más? Quisiera tener Fuerza de decisión Carácter Ser una mujer con carácter De que si algo me molesta Decirle a la persona No O basta O sabes que no me gusta Que me hables así O cuando a veces Hablan Le hablan a mi hija De una forma despectiva Mi hija Tiene ocho años Se siente mal Y yo quiero pararlo Y no puedo Y mi marido Tampoco es que me ayuda Porque él No 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 O sea Es como que no cuento Con él Es como viviendo Con el enemigo Yo me siento así Porque él antes De 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 Pelearse con los demás Se pelea conmigo Antes de apoyarme a mí Es con los demás Ya Y si yo tengo Algo Algo vi Que no me gustó Se lo cuento a él Y se nos va Más conmigo Y Y eso también Me pone triste Me pone mal Listo ¿Algo más? O sea Quisiera ver Si tengo Alguien O sea Si vengo Si mi alma Ha vivido antes Quiero ver O sea Quisiera saber Si mi papá Me cuida Listo Les voy a contar algo Que Conocí una señora Que me dijo Que Que O sea Yo no Yo no No sé si creer o no Pero Me dijo Que no comiera La comida De mi De mi suegra Porque Ella me estaba poniendo Pues a mi Le voy a decir algo Si ella se lo probó Créalo Créalo No lo dude Si se lo probó Pero si ella no le probó No crea Porque mi abuelo decía Cualquiera puede decir Las tonterías Que quiera decir Lo importante Es que las pruebe Ella le probó Lo que le dijo No Entonces no lo crea O sea Solo me lo dijo Yo puedo decir Yo puedo decir Que usted es romana Yo puedo decir Que usted es negra africana Yo puedo decir Que usted es millonaria Yo puedo decir Lo que quiera Que me tapa la boca Pero si no lo puedo probar No estoy diciendo nada De esto Entonces vamos a comenzar A ver que pasa Y me da el favor Y no me habla mal De los abuelitos De la niña Harto ha tenido la niña Con esos malos ejemplos Harto ha tenido la niña Con esa mamá negona Harto ha tenido Para que ahora la mamá Le hable mal De los abuelitos Entonces hago una pausa En la película Para tomar café Y empezar No se lo Sabe que está parado Usted está parado El video Ah no Ya lo vamos a Ahí Entonces Cierra los ojos Que vamos a comenzar Con un ejercicio Preparatorio Comprobatorio De exploración Psicoemocional Espiritual Muy sencillo Es un ejercicio De imaginación Pensamientos Recuerdos Y emociones Mientras cuento Desde uno hasta cinco Piensa en un momento De tu vida Cualquiera Niña o grande Triste O enojada Tu papá O el abuelito Teodoro Y al llegar A cinco Me dices Eso que elegiste Para pensar O sentir Uno Dos Tres Si era de día O de noche Si era de día Con quien estabas Cuatro Cinco Cinco Con mi papá Estoy con mi papá En la casa de Mi mamá De ellos Se me viene Se me viene Se me viene Creo que somos niños Somos niños Y nos vamos en el carro de él En el carro de él Que estraño Quiero hablar un momento con tu papá Permítele que se exprese a través de tu mente Ítalo te saludo y te hago dos preguntas que acostumbro ¿Tu hija es fea o es linda? ¿Es inteligente o es tonta? ¿Cómo te parece tu hija? Hermosa Hermosa, dígaselo Dígaselo que a la niña le va a gustar escuchar eso Y además de hermosa, ¿es inteligente? Dígaselo también ¿Le quieres enviar un abrazo espiritual bien poderoso? ¿Quiere abrazar a tu hija? Abrázala Abrázala Oye Ítalo, y además de hermosa y muy inteligente ¿Qué otra cualidad tiene tu hija? Amorosa Es amorosa ¿Y tu nieta cómo te parece? Es bellísima Es bellísima Entonces dile a tu hija que saque pecho Que siente orgullo por esa hija Ítalo ¿Qué consejo le das hoy a tu niña hermosa y muy inteligente? Se despierta Se despierta Despierta Que vive Vive Que aproveche para despertar y vivir Antes de 57 años Ítalo Porque ya si despierta después ¿Para qué? Para los gusanos Yo estoy de acuerdo contigo Tiene que despertar a partir de hoy mismo Vivir a partir de hoy mismo Disfrutar esa belleza e inteligencia que tiene Porque ya después de 57 años ¿Ya para qué? Para los gusanos Pues usted es el papá Y a usted le hace caso Dígaselo Actívala Despierta La poténciala Que vuelva a ser esa niña que era Despierta de la niña interior ¿Qué otro consejo le das? Que sea feliz Pero explícale que es la felicidad Porque sí Muy fácil decirle a otro Sea feliz Y si no sabe cómo entonces No Dale una pequeña lección Tú que ya pasaste por aquí Tú que ya viviste Tú que ya tuviste hijos Explícale a tu niña linda Lo que es la felicidad ¿Rodearte de las personas que te aman? Rodeate de las personas que te aman O sea que esa primera parte La tiene tu hija Está con su nieta Con Victoria Que tú sabes que Victoria Que era su mamá Está con tu yerno Que tú sabes Que de bien o mal La ama Porque le escogió a ella Como la más hermosa Y la más inteligente Para formar su familia Y tener a su hija O sea que esa es otra prueba más De que está rodeada De alguien que la ama Está tu esposa Alicia Que lejos o cerca Pero está Y la ama Y tú la conoces más que yo Tú sabes quién más la ama Oye Ítalo Tu suegro Teodoro Está por ahí contigo Sí Pasa lo que lo quiero Preguntar algo Ya aquí Saluda al abuelo Teodoro Te hago dos preguntas Que acostumbro Y que ya le hice A tu yerno ¿Cómo te parece tu nieta? Sí Le quieres enviar un abrazo Bien poderoso Anda abraza a tu nieta linda Teodoro Tu nieta lleva tus genes Por todo ese cuerpo Formas parte de ella Sigue viviendo a través de ella ¿Qué consejo le das hoy A tu nieta linda? ¿Qué consejo le das hoy a tu nieta linda? Y tú Ya aquí Repite lo que el abuelo Está diciendo Para que quede grabado Entonces continuamos con tu papá Mientras el abuelo se vuelve a conectar Ítalo Yo voy a leer lo que escribí con tu hija A ver que le aconsejas en cada punto Hasta hoy estuve desmotivada Sin metas Sin sueños Hasta hoy estuve como bloqueada ¿Qué era lo que estaba bloqueando? Desmotivando a tu hija linda Inseguridad ¿Y qué estaba causando inseguridad en ella? Problemas con el yerno ¿Con quién? Ítalo Con mi esposo Problemas con su esposo ¿Y qué es lo que sucede con tu yerno? ¿Y qué es lo que sucede con tu yerno? ¿Y qué es lo que sucede con tu yerno? Lo mismo Y esto no sé ¿Tú estabas de acuerdo con el matrimonio, Ítalo? No ¿Y se lo dijiste a tu hija? Sí ¿Y no te hizo caso? No ¿Entonces ahora qué solución le ves? Porque hay que buscar una solución Para que tu hija pueda ser feliz Se separen Que se separen Mi abuelo decía Es mejor estar sola Que mal acompañada Abuelo Teodoro Hablando de eso mismo ¿Qué le aconsejas a tu nieta? Que brille Brilla Pero abuelo Hablando de la relación Con el esposo de ella ¿Qué le aconsejas? Sé perseverante Sé perseverante Abuelo Abuelo ¿Qué sabía hacer tu hija? ¿Para ella vivir independiente? No ¿Ella qué estudió? No Algo tuvo que haber estudiado Ítalo ¿En serio que usted no manda a la niña al colegio? Hasta el colegio A eso Y el colegio es colegio Uno va allá que le enseñen ¿Y hasta qué grado estudió Ítalo? Sexto curso ¿De bachillerato? High school Sí Ah no, eso es lo mismo que yo soy Yo también soy high school O sea que hasta ahí estamos muy bien Bueno Bueno ¿Y qué hobby Tiene tu hija? ¿Le gusta bordar? ¿Le gusta cocinar? ¿Le gusta artesanías? ¿Qué aptitud mostró a la niña? Le gusta maquillar ¿Maquillar? ¿Y tú crees que ella pueda hacer algún curso de maquillaje? Sí Ah, entonces qué problema Ítalo Entonces vamos bien Que entra un curso de maquillaje Ahí en Guayaquil Y que ella Una vez aprenda a maquillar Viva y trabaja el maquillaje Que en realidad Para el maquillaje siempre ha habido trabajo Las mujeres siempre han buscado a quien la maquille Incluso a algunas les gusta maquillar a hombres Bueno ¿Qué otra alternativa le das a tu hija? Artes ¿Qué dijiste? Artes Artes ¿Qué arte le gusta a tu hija? Artes ¿Tú qué la conoces? Pintura ¿Cuál? Pintura Ah, entonces mira Ítalo Ya tenemos dos cosas Tenemos maquillaje Tenemos pintura Y qué le gusta pintar a tu hija ¿Paisajes? Pinsa Ah, no, entonces vamos bien Vamos bien Mira que ya estamos encontrando cosas Para que tu hija haga ¿Qué otra cosa? ¿Crees tú que podría ser tu hija? Diseña Diseña ¿A qué te refieres con eso Ítalo? Costura Casa Diseña casas ¿En serio? Imagínese todo lo que tiene su hija Entonces tu hija ¿Por qué pensaba Que no servía para nada? ¿De dónde sacó ella eso? De su mente ¿De su mente? Pues hay que sacarle Ya mismo de su mente eso Muéstrale todo lo que ella es capaz de hacer Necesitamos subirle la autoestima Bien, bien, bien alto Lo más alto que puedas Si puedes subérsela hasta el cielo O un poquito más arriba Súbesela Mientras tú le subes la autoestima a tu hija Yo tomo café Y también hubiera podido servir Pero ya no se lanzó Para reina de belleza Candidata de belleza Por Guayaquil Para el reinado nacional Pero ya no se lanzó Ya no puede Porque ya es mamá A no ser que hagan un reinado de mamás Que también es posible ¿Tu hija cuando estaba en la escuela Se lanzó para alguna candidatura De escoger la niña más linda en la escuela o no? En la escuela Y en el colegio ¿En el colegio también? ¿Y cómo le fue? Moral ¿Por qué? ¿No había jurados que supieran de belleza? Había muchas ¿Y todas eran bonitas? ¿Entonces cómo hicieron? Sí Ah, bueno Qué rico Dile a tu hija que estaba entre las bonitas de las bonitas Entonces mire que usted tiene muchas cosas para su vida Y la autoestima suya Oye, Ítalo ¿En qué momento tu hija linda, inteligente, dejó de sonreír? ¿En las niñas? ¿Qué le sucedió a la niña? Él ya la tocó Ay, pero ¿qué tocó? Un cuerpo que se van a comer los gusanos ¿Qué le tocaron a la niña? El par de botoncitos ¿Qué tiene el pecho? Un par de botoncitos Y eso qué ¿Por dónde orina? Eso le tocaron a la niña Y eso ya no existe No, déjeme un momento y hablo con ella Ya aquí Vamos a mirar si esa niña Existe Porque si no existe Has estado botando corriente Ese cabello grande Largo, negro Que ahora tienes Es el de la niña Mira a ver si es el mismo No es No es porque el de la niña Lo cortaron Y lo tiraron a la basura A la basura Tiraron el cabello de la niña Esas muelotas grandotas Que tiene tu hija Son los dientecitos de la niña No No Los que la niña tenía Se cayeron Y los tiraron a la basura Porque no los guardaron Se los llevó el ratón Pérez Listo Entonces los dientes tampoco son Ese esqueleto grandote Talla 33 Que ahora tienes Es el esqueleto pequeño de la niña Tampoco Ni siquiera los huesos Ese forro de piel bonito Grandote Talla 33 Es el forrito de piel de la niña Tampoco Esa sangre que ahora corre por tus venas Es la sangre de la niña Tampoco Esos zapatos que tienes Y ese vestido rojo Es el vestido de la niña Entonces dígame ¿Qué hay de la niña? No hay nada Hace rato que la niña desapareció Y usted guardando cosas viejas Imagínese En plena pandemia del COVID Y usted con cosas viejas Si lo primero que piden es Tire Bote todo lo viejo que tenga Y usted con Tristezas viejas Si el día de mañana Necesita una tristeza La consigamos nueva Para estrenar Pero tristezas viejas De una niña que ya no existe De una rayita que le tocaron Que tampoco existe Entonces tiramos a la basura ¿O quiere guardar esos seis meses más? ¿A qué va a guardar esos seis meses más? A desperdiciar de los 57 años de vida Que le faltan Guardando basura No tiras a la basura Y nadie piensa Yo tomo café Barra bien Barra bien Todos esos recuerdos viejos Todas esas tristezas viejas Que el día de mañana Conseguimos tristezas nuevas O conseguimos miedos nuevos Para estrenar Entonces barra bien Todo ese basurero emocional Que usted tenía ahí Toda esa porquería Y despídate de la niña Que esa niña no existe Hace rato que la naturaleza La desintegró Cierra ya eso ¿A dónde quedaría Esa vaginita de la niña? Imagínense ¿A dónde quedaría? Ni cuenta se dio A dónde quedó Ya no existe Los huesitos Los dientecitos De la niña ¿A dónde quedaría En el pelito? No existe No existe Cierra ya ese capítulo De la niña El que la tocó Perdió el control Por la belleza De la niña No se pudo controlar Entonces perdonamos También al que tocó La niña Lo más seguro Es que tampoco existe Ya ¿Lo perdonamos? Eso es Perdónalo Y en ese espacio Coloca cosas bonitas Felices Puedes poner Una muñeca Grande imaginaria Y en vez De muñeca Grande imaginaria Usted tiene Una muñeca Grande real No le digo Cómo se llama Pero usted Sabe quién es O quiere Que le dé pistas Entonces Colócala Una muñeca Grande real Colócala ¿Cómo quedó? Una belleza Mira qué diferencia Con esa basura Que tenías antes Qué diferencia Entonces ahora Coloca mucha alegría Porque vas a compartir Esa alegría Con esa muñeca Que casualmente Se llama victoria 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 significa Ganar Victoria significa Salir adelante Es la victoria De la alegría Sobre la tristeza Y hoy colocaste A victoria Ahora busca Profunda A ver si hay Alguna otra tristeza Para sacar O retirar Y vuelve A colocar La alegría De la niña Vuelve A colocar Esa sonrisa Que tenía La niña Y observa Un espejo Cómo quedó Mírala Y dime Cómo te parece Hermosa Hermosa Y a ti ¿Qué dijiste? Que me veo A mí Y a mí Claro Claro Cítalo Y a ti Cómo te parece Eso que estás Viendo en el espejo Espectacular Entonces graba En la mente En la mente Y en el corazón A su hija Eres Espectacular Espectacular Bueno y aquí Coloco una sonrisa Espectacular Digna de todo eso Tan espectacular ¿Tú eres lista Para continuar La segunda fase Espectacular De tu vida Esos últimos 57 años Que te faltan ¿Qué más quieres cambiar Aprovechando De que empiezas Esos 57? La relación amorosa La relación amorosa Tú lo dijiste amorosa Busca ver si encuentras algo de amor En esa relación Para recuperar Si se puede recuperar Si no lo hay No lo hay Busca bien Pues lo menos Ya encontramos algo Victoria Ya eso es Un principio amoroso Sigue buscando A ver si encuentras más Y vamos a hacer algo Nos vamos a ir al futuro A ver ¿Qué te está esperando En el futuro? Vamos a hacer una progresión Observa en el espejo Del tiempo Tu vida En el momento En el que tienes 40 años Míralo en el espejo Del tiempo Ya Patricia Ya Victoria Tiene 15 años Ya Victoria Está en plena juventud 15 años Tú tienes 40 Observa en el espejo Del tiempo Cómo vas Sin una casa Y Pensé que miraba Victoria Pero es una niña Como ella De más o menos La edad de ella O menos Y una Y un bebé Muy bien Muy bien Ahora vámonos más Al futuro Vamos al momento En el que tú tienes 50 años La Victoria Tiene 25 ¿Cómo vas? ¿Cómo vas? ¿Con quién vives? Observa en el espejo Del tiempo ¿Ya eres abuela? No Entonces regresa Al presente Regresa Al año 2022 Y ahora Haz algún cambio En tu vida Cambia algo Cualquier cosa Y luego Nos vamos Otra vez Al futuro Ahora sí Vamos otra vez Adelántate en el tiempo Al momento en el que tienes 40 años Observa en el espejo Del tiempo Y dime ¿Cómo te ves? Feliz Me veo feliz Entonces siente Esa felicidad Por todos los poros Por todo tu ser Y ahora Con esa felicidad Avancemos 5 años más En el tiempo Al momento En el que tienes 45 ¿Sigue siendo feliz? Sí Aprovechando que estás feliz Te vas a hacer una pregunta ¿Cómo va la relación Con tus suegros Los abuelos De la niña ¿Todavía viven? Sí ¿Y tu relación Con ellos Mejoró? Sí Muy bien Maravilloso Ahora avancemos 5 años más Al momento en el que Tienes 50 Observa Observa si eres Una cincuentona Feliz Estoy sentada en un parque Estoy sentada en un parque Pero me veo sola Me veo sola ¿Una sola feliz? Sí Muy bien Maravilloso Sí ¿Y cómo te fue Con aquello del maquillaje Que estudiaste cuando joven? ¿Lo seguiste trabajando O no más? Sí 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 ¿Y cómo te fue Con la pintura? ¿Seguiste pintando? Sí Por ir al cielo Ahora vamos al momento En el que tienes 60 años Estoy en la playa Estoy en la playa Con quien estás ¿Tienes nietos? Estoy viendo sola Me sigo viendo sola Pero una sesentona sola En la playa ¿Feliz? Estoy viendo el mar Y me gusta Me gusta Bueno, ¿y qué ha habido de tu hija? Porque imagino que ya tu hija está muy grande ¿Se casó? Sí Sí ¿Y tiene hijos? Dos Tienes dos O sea, que eres una abuela ¿Y eres una abuela feliz? Sí Ah, pues disfruta cuando puedas Te vas para la playa con tus nietos Les muestras el mar Las gaviotas El sol La brisa Bueno, abuela Vámonos al momento En el que tienes 70 años Y observa si sigue siendo una abuela feliz En paz En paz ¿Sigue siendo bonita como cuando era joven? Sí Sí Y con canas Y tengo canas Veo que te gustan las canas Porque me diste, tengo cana Y te sonreíste Me veo bonita Me veo bonita Bueno, abuela ¿Quieres ir al momento de la muerte A ver si te vas ya tranquila para la luz? Con la sensación de misión cumplida ¿Vamos hasta allá? Vamos a ese último momento Y observa si te desprende fácil de ese cuerpo ¿Cómo vas? Estoy volando Ya estoy volando ¿Vas hacia la luz? Sí Entonces mientras disfruta de esa luz Yo tomo café Abuela ¿Qué consejo le quieres enviar desde esa luz A la jovencita esa Por allá del año 2022? ¿Cuándo tenía 33 años? Que se coma la vida ¿Me repites que no escuché bien? Que disfrute Que se coma la vida Disfruta la vida Pues lo va a hacer Lo va a hacer Lo va a hacer porque va a llegar Hasta ese punto en el que estás Va a disfrutar y vivir la vida Entonces abuela Le retiras toda la tristeza Que esa jovencita tenía O le dejas un poquito de recuerdo Toda 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 Fuera con eso Out Fuera Y donde estaba la tristeza Llena Rebosa La de alegría Que la alegría Le salga hasta por las orejas Si alguna amiga le pregunta Oye Yaqui ¿Qué es lo que te está saliendo Por las orejas? Alegría Bueno Pero para una joven Feliz Alegre Necesitamos que esté llena De energía Vitalidad Entonces retirarle La pereza Retirarle El cansancio Que no vuelva A procrastinar Que no vuelva A aplazar Las cosas Y que ahora Si disfrute Esos suegros Ahora que ya sabe Que van a tener Una relación futura Bonita Que empiece Desde ya A disfrutarlos Pero a esa joven Bonita Feliz Hay que quitarle El dolor De articulaciones Para que se lo vamos A dejar Se lo retiras todo Lejas un poquito De recuerdo Todo Fuera con eso Estamos de acuerdo Pero esa joven Bonita ya Que está disfrutando En la vida Hay que quitar De las ronchitas De las ronchitas De las ronchitas que tenía El cuerpo ¿O se la vas a dejar? No, no Todo Quiten las ronchitas también Aplíquen el bálsamo Mágico Sanador Sanador Por todo ese cuerpo Bonito Que tiene Embalsámala bien Que quede Más embalsamada Que belleza egipcia Pero una joven Bonita Inteligente Feliz Fumando Eso seco Muy raro Eso como que no cuadra ¿No? Le retiras también eso Haces que a partir de hoy Le coja Asco Repugnancia Fastidio Al olor del cigarrillo Al humo Listo A partir de hoy Asco Repugnancia Fastidio Al olor Del cigarrillo O al sabor No hay náuseas Eso Claro Es que eso da náuseas Pero una joven Bonita Inteligente Feliz Ya no se queja De nada ¿O sí? Eso Tampoco Entonces retírales Retira De los quejumbres Bueno Y una joven Bonita Inteligente Se va a quedar Cerrada En la casa No 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 Ya no más ¿Y cómo se ve una joven Bonita Inteligente En el espejo? Muéstrale Linda Linda Espectacular Entonces tú consideras Que esa joven Bonita Linda Espectacular Inteligente Alegre Ya está preparada Para comenzar Esos 57 años Que le faltan Sí Entonces despiértala Bien feliz Bien contenta Llena de happiness Por todo el body Todo el mundo No Lo Todo el mundo Te Todos Gracias. 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 contentísima es una luchadora eres una luchadora no tengas miedo a nada eres luz tú eres luz entonces abre ya los ojos a esa luz despiértala despiértala ¿qué más le estás diciendo? te vas a alcanzar todo lo que se proponga tú vas a alcanzar todo lo que te propongas vas a ser reconocida vas a ser reconocida vas a alcanzar todo lo que te propongas tienes que empezar a alcanzar todo lo que te propongas Gracias por ver el video. ¿Qué más le estás diciendo? Sé feliz. Sé feliz. Pues desde la orden. ¿Usted es el espíritu de ella desde la orden? Sí. ¿Estoy ya lista? ¿Preparada para regresar a disfrutar esa felicidad, esa belleza e inteligencia, esa familia? Sí. Entonces despiértala. ¿Qué más le estás diciendo? Es poderosa. Tú eres poderosa. Ejemplar. ¿Qué? Ejemplar. Y eres ejemplar. ¿Qué más le estás diciendo? Resueña. ¿Qué dijiste? Resueña. Tú eras risueña. Eso. Eso que acabas de decir me gustó. Entonces que sea la más risueña de todo Ecuador. Risueña quiere decir ríe y sueña. Amorosa. Amorosa. Eres amorosa. No, pues Jackie va a regresar espectacular. Con energía. Mucha energía. Va a regresar con las baterías nuevas, cargadas. y brillante, llena de luz, luminosa. ¿Lista? Pues despiértala, porque ya no tengo más café para tomar. Hola. Hola. Más o menos, ¿cuánto tiempo llevas en esa cama? Una hora. Una hora, nueve minutos, sí. ¿Y cómo te sientes? Mucho relajada. Relajada, ¿qué más? Con ganas de salir corriendo. Con ganas de salir corriendo. Listo. Mucha energía, ¿qué más? Mucha. Sí, tranquila. Tranquila. ¿Qué opinas, qué piensas de los abuelitos de la niña? Que hay que darle una oportunidad, que todos cometemos errores y que tendría que conversar con ellos. Listo. Para que mi hija pueda abrazar a sus abuelitos. Esa, esa, a la niña le va a gustar. Sí. Y ya sabes qué futuro te está esperando. Sí. Siempre lo he soñado, en realidad. ¿Qué le quiere decir hoy a tus fans, a tus admiradores? Que siempre sueñen con algo, que todo se puede conseguir en esta vida. Lo único difícil es escaparse de la muerte. Eso. Bueno, ¿esta experiencia tan bonita permites compartirla con otras campeonas como tú? Me da vergüenza. Ah, pues yo le pongo cuadritos, ¿qué problema hay? ¿Y qué problema hay que vean una belleza ecuatoriana? Es que no pueden ver belleza ecuatoriana. Sí, pero me da vergüenza. Entonces, ¿con cuadritos o sin cuadritos? Con cuadritos. Listo, entonces con cuadritos. Bueno, entonces voy a suspender ya la grabación para explicarte cómo la puedes ver. Ya, listo. No lo puedo ver a usted. Ahí está. Ahí sí ya. Sí, ya no puedo ver. ¿Algunas últimas palabras para tus admiradores? Antes de cortar la grabación. Le mando besos. Listo. Y abrazos. Listo. ¡Gracias! Listo. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.